Hola, yo soy Yuravis, hoy vamos a hablar sobre un colombiano dice Un colombiano no dice policía, un colombiano dice tombo Un colombiano no dice permiso, sino quítate que la carne de burro no es transparente Un colombiano no dice préstame atención, un colombiano dice parame bolas Un colombiano no dice trabajar, dice camello o voy a camillar o camillando Un colombiano no dice bonito o está bonito, sino que dice está bacano A los colombianos no le da mareo, a los colombianos le da la pálida o el yeyo En Colombia no se dice fiesta, en Colombia se dice parranda Bololo En Colombia no se dice mamá hay entrega de boletín En Colombia se dice es el día internacional de la correa Un colombiano no dice préstame atención, un colombiano dice parame bolas Un colombiano no dice trabajar, dice camello o voy a camillar o camillando Un colombiano no toma café, un colombiano toma tinto Porque el café es café con leche o perico Y el perico también es un animal o un huevo con tomate y cebolla En Colombia no se dice niño, en Colombia se dice pelado o peladito Pero pelado también es estar sin plata, sin dinero, sin billullo Un colombiano no dice haz eso bien, un colombiano dice ponte la 10 No se dice popote, sino pitillo No se dice palomita, sino crispeta No se dice refresco, sino gaseosa o gaseosa No se dice estoy cansado, sino estoy mamado En Colombia no te da rabia, en Colombia te da piedra O te huela en la checa En Colombia no se dice tú por qué me miras tanto En Colombia se dice se te partió una encuelita En Colombia no se dice niño En Colombia se dice pelado o peladito Pero pelado también es estar sin plata, sin dinero, sin billullo En Colombia no se dice mecato En Colombia uno no está enamorado, en Colombia uno está tragado Pero tragar también es comer En Colombia no se dice chao En Colombia se dice haza calabaza, todo el mundo para su casa